Hola, hola. Un gran gusto saludarte en este espacio de co-creación en pro de tu bienestar, en pro de que tengas las herramientas que necesitas para crear la vida que quieres en tus términos. Para eso estamos acá, para apoyarte desde el International Coaching Group, ICG, como Escuela de Coaching, para apoyarte con esas herramientas, con información, con el entendimiento que te pueda ser útil, que te produzca resultados. Entonces, gracias por estar acá, por ese voto de confianza. Y me encantaría invitarte dos cosas. La primera, que te enganches con la conversación, que les prestes atención. Sé que hay muchísimas opciones para dedicar nuestro tiempo, pero qué bueno que digas, bueno, me va a regalar estos minutos para mí, para encontrar algo útil en esto que Karen me está compartiendo. Y me encantaría entonces, la segunda, que nos comentes. Déjame saber que estuviste acá, déjame saber que escuchaste el video, déjame saber si te fue útil, si no te fue útil. Déjame saber. Gracias. Entonces, cuento con eso. Ahora, ese tema, te hago una gran advertencia. Puede ser controversial. Y quiero que sepas que lo que voy a compartir lo hago con todo el respeto a las creencias y a esa parte tan personal que tiene que ver con nuestra relación, con algo que trasciende lo personal. Lo hago con todo el respeto. Y nuestra única intención es que puedas chequear contigo hasta qué punto, cualquiera que sea tu creencia, si te limita, si te hace sentir con miedo, si te hace sentir como con ansiedad, si te hace sentir que te están juzgando constantemente, o si por el contrario te da libertad, te da alivio, te abre con confianza ante el mundo. Eso es lo más importante para mí. Y he podido ver el efecto que esto tiene y lo he podido ver en miles y miles de personas alrededor del mundo con las que he podido compartir en diferentes eventos o a través de este material o en coaching grupal o coaching uno a uno, el cómo las concepciones, las ideas, las creencias que vemos y aprendimos a ver como verdades acerca de aquello que trasciende lo personal, que algunos llaman Dios, otros llaman Universo, otros llaman Fuerza Universal Creadora, Energía Universal Creadora. Sea cual sea la palabra o las palabras que usemos, nos referimos a eso que es más grande que el yo personal, aquello que vemos presente en todo, aquello que si nos vamos de lo específico y particular que nos diferencia, a aquello que abarca todo, seres humanos, animales, plantas, tema material, planeta, etcétera, todo esto, lo que vemos en constante expresión, a eso nos referimos. Entonces, lo vemos desde el lado químico, desde el lado físico-químico, en cómo todos estamos hechos de lo mismo, a nivel molecular, en protones, neutrones, en, bueno, en todo el tema de protón, electrón, neutrón, en todo, hasta en la más mínima, cuando llegamos a lo más mínimo, a lo más esencial, decimos, si tomamos un átomo de un ser humano o de un animal o de una roca, es lo mismo, estamos hechos de lo mismo. Entonces decimos, wow, efectivamente hay algo que es la materia prima de todo, de lo que todo está hecho, solo que en mi caso tomó la expresión y está tomando la expresión en este momento de Karen Vega. Entonces, para mí, yo soy Dios expresándose en la forma de Karen Vega. Para mí, tú eres Dios expresándose en tu persona en este momento. En 100, 120 años se expresará de otra manera. Antes de que naciéramos, hace 100 años se expresaba de otra manera. Y sigue, continuamos un infinito ciclo de transformación, en que algo toma forma, se transforma, vuelve a la nada, de la nada surge otra vez, porque antes de que tú existieras, un día antes, un segundo antes, 100 años antes de que tú tomaras forma, ¿dónde estabas? Eras parte de la nada. Y luego de ese todo, te formaste. Entonces, para mí es irrefutable pensar que hay algo común en todo que es el origen y que está en constante transformación. Hay algo que es absolutamente ilimitado, indefinible, porque cualquier definición que hagamos de ello se va a quedar corta porque va a partir de nuestra capacidad humana, de lo que podemos expresar a través del lenguaje, de lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos, siempre se va a quedar corto. Es más, si tú piensas en este momento, lo que tú puedes saber versus lo que existe, lo que tú puedes notar que está ocurriendo versus lo que está ocurriendo a nivel universal, podemos notar, wow, nosotros tenemos una fracción mínima, ultra duper, recontra mínima de lo que realmente es todo lo universal. Por eso sabemos que cualquier definición se va a quedar corta, cualquier idea al respecto se va a quedar corta. Y gracias a ello, cuando nos basamos en esas ideas, vamos a estar limitados porque se convierten en este techo. Ahora, tenemos ideas conjeturas que se han formado incluso por años y que se han plasmado incluso en libros, libros que algunas religiones hablan como textos sagrados, que no pueden ser algo diferente a la versión humana de esa persona que fue la primera que vio algo, percibió algo, sintió algo y lo tradujo en lenguaje y lo plasmó. Pero lo plasmó a través de sus propios filtros humanos, de sus propias ideas, de lo que en ese momento era aceptable o no aceptable para la persona. Todo lo que nosotros damos, por cierto, ha venido de concepciones repetidas por generaciones que iniciaron en alguna persona y otras ideas y otra idea que inició en otra persona y otra idea que inició en otra persona. Por eso es que encontramos religiones que llevan miles y miles de años que hablan de concepciones tan diferentes acerca de lo mismo. Y uno se preguntaría si estamos hablando de lo mismo ¿por qué hay concepciones tan diferentes? ¿Por qué hay reglas tan diferentes? ¿Por qué hay valores? ¿Por qué hay versiones históricas tan diferentes? Si estamos supuestamente hablando de lo mismo no tendría sentido. Si todas estas religiones que hablan y dicen tenemos la verdad, esta es la verdad, ¿por qué hay verdades tan diferentes? Y es fascinante ver cómo si nosotros crecimos en un ambiente cultural altamente influenciado, impactado por alguna de estas religiones vamos a ver aprendido porque se nos enseñó y se nos reforzó el que esta era la verdad. Lo que quiere decir que la otra está equivocada. La otra religión, el otro dogma, las otras creencias y las personas que lo siguen están equivocadas eso es erróneo, porque esta sí y por eso no es de sorprenderse el que incluso existan guerras todavía en que las personas decidan matárselos unos a los otros porque ese otro es mi enemigo porque desmiente o mejor porque critica, porque desconoce mi verdad y el otro lo que está haciendo es defender la de él. Ahora, cuando volvemos a notar es espera, ¿tiene sentido el que se supone que de algo universal de algo que debería ser tan claro existan tantas versiones diferentes? Pero muchas veces ni siquiera nos acercamos a la conversación porque se nos enseñó a temerle el dudarlo. Hay muchísimos estudios históricos que hablan del por qué las religiones han impartido miedo a que la gente se cuestione a que las personas digan no, un momento, sí, espera entonces se dijeron no, a las personas necesitamos mantenerlas controladas manipulables, sumisas vamos a impartirles miedo en que si hacen esto si se atreven siquiera a dudar en algo van a recibir un castigo eterno van a recibir maldiciones van a recibir constantes adversidades van a... si las personas si les inspiramos ese miedo garantizamos que nos sigan y que hagan lo que nosotros les decimos que tienen que hacer y ahí es donde nace el que la institucionalidad de las religiones no solamente se haya mantenido sino haya generado todas esas concepciones de temor y esas concepciones de si tú no eres de esta forma estás mal tienes que hacer, pensar hacer de esta otra manera ahora esto no es un tema reciente es más en este momento histórico es cuando más hemos vivido la evolución de este tema acordémonos de instituciones como la inquisición por ejemplo o la esclavitud o el tema de otras religiones que manejan el machismo donde las mujeres ni siquiera tenemos derechos porque ni siquiera estamos en la misma categoría del hombre entonces hay una serie de cosas que uno dice no momento pero esto como podía ser lo universal porque nunca fue reflejo de lo universal fue una conjetura una interpretación y algunas ideas que se estipularon de tal manera que cumplieran algo una utilidad bajo cierto propósito que en muchos casos era económico político sirviendo de intereses económicos entonces ¿por qué esta conversación es tan importante y qué tiene que ver esto en el coaching y qué tiene esto que ver contigo o conmigo en nuestra vida personal en que como te contaba hace un momento si nosotros asumimos que esa es la verdad aquello que nos fue enseñado que esa relación tenemos ellos relación de inadecuados de ser separados de estar separados etcétera etcétera se va a convertir en una limitación porque precisamente niega nuestra naturaleza niega lo que somos niega el que seamos ese Dios en acción si no has visto el episodio de ayer que está publicado ayer te invito a que lo veas cuando nosotros podemos reconocernos como ser ese Dios en acción ese Dios expresado en este momento como Karen Vega imagínate lo que cambia ello y reconocer que eso es algo que no tiene condiciones que no es si tú te portas bien o te portas mal si sigues unas reglas o no sigues otras reglas que si no es que es lo que eres no es algo a lo que tú le tengas que pedir no es algo a lo que tú le tengas que rogar no es algo a lo que tengas que hacer sacrificios para porque no funciona como un ser humano no funciona como un ser humano que bajo una visión limitada juzga castiga premia como lo universal va a funcionar así y a la vez crear cosas magnificentes como los seres humanos somos los únicos seres vivos que nos enredamos aquí siguiendo vidas de sufrimiento de angustia de temor porque asumimos que estamos a la deriva y somos somos víctimas de supuestamente un ser superior que funciona con características humanas que juzga que puede mandarnos a sufrir eternamente o que puede aceptarnos que nos castiga o que puede premiarnos cuando lo vemos así es como un momento vivimos en una cantidad de ruido mental producto de esas conjeturas que han sonado como verdad porque además se han repetido por siglos pues imagínate cuando lo proyectamos hacia hacia un árbol por ejemplo que desde la semilla tiene ese potencial de ser algo magnificente es un milagro expresándose en una forma física imagínate ese árbol con esos con esas conjeturas de tiene que ser tiene que convertirse tiene que cumplir tiene que esto para hacer para beneficiarse o para recibir el amor incondicional que además bajo esas enseñanzas nunca fue incondicional fue condicionado entonces o imagínate un pájaro volando y diciendo por favor te pido que me dejes volar te pido que me dejes volar te pido que me dejes volar pedirle a quien si es lo que eres y esto no tiene que ver ni con arrogancia no tiene que ver ni con con desafiar a alguien porque es que no hay alguien somos eso y cualquier expresión de esto se va a quedar corta por eso la invitación más poderosa que te puedo hacer en este momento es a que vuelvas a ti a lo más esencial lejos de esa reglamentación lejos de esas ideas que dependiendo de tu ambiente cultural hayas asumido como verdad o se te hayan enseñado como verdad para notar que es lo universal incondicional de tu naturaleza aquello que que siempre está en acción aquello que es que no es que esté presente en ti es que eres tú y qué impacto tiene si hay una conversación poderosísima que puedas tener en tu vida que tenga la capacidad de impactarte en todo sentido es reconocer el que eres divinidad en acción el que eres universo en acción el que eres Dios teniendo la experiencia de ser tú el que no hay reglas que tengas que seguir para ganarte nada no hay reglas que tengas que seguir para merecerte nada no hay reglas que tengas que seguir para salvarte de algo que se han inventado a través de los años imagínate que las mismas ideas que tenemos acerca de nosotros como te digo las tuviera un árbol un pájaro dejan de tener sentido pero hemos aprendido a través del uso de esta herramienta súper poderosa como nuestra parte intelectual y conceptual que se supone que es así como te digo para mí esta es una de las reflexiones más poderosas y que la hago con total respeto porque sé que muchas veces descargamos hay sí un infierno interno por seguir dando por ciertas tantas cosas que se nos han enseñado esto es una invitación a reconocer que para mí es la forma más valiosa de honrar algo es reconociendo su verdad reconociendo la verdad de nuestra naturaleza aquello que somos y de lo que estamos hechos confío que ojalá como siempre te des el espacio para notar qué resuena en ti que puedas trascender lo que has aprendido que puedas trascender las ideas las costumbres y puedas entrar en tu espacio para decir ¿sabes qué? qué resuena en mí qué siento que me construye que me trae alivio que me trae esperanza voy a proponerme darle vida espacio a ello y si encuentras esto de utilidad te pido el favor que lo compartas con las la persona las personas más cercanas a ti en tus redes sociales porque entre más personas tengamos en esta conversación más rápido podemos cambiar el mundo muchísimas gracias por tu atención por estar acá a todos los miembros que hice mil gracias y recuerda por favor déjame tus comentarios te resuena te es útil te es valioso tiene sentido déjame saber que en todas partes los leo ya sea en youtube en instagram en facebook donde lo estés viendo entonces por favor déjame tus comentarios déjame saber que estuviste acá gracias cuídate mucho chao